Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4945 de la caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. En agosto y septiembre, gánate un Smartphones con Supergiros, realizando recargas y compras de paquete igual o mayor a 5.000, participas en uno de los sorteos semanales de los 15 Smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Du Suerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 74-00. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8. 8208 8208 es el número ganador de esta tarde 21 de agosto del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Piojo en el departamento del Atlántico. Ahora juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario, válido para mayores de 18 años. Aplica en términos y condiciones autorizado por Coljuegos. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.